El Perú Nos vamos a Cacerío de Gimbe, Cochcayán, Colca, Cosma, Pampanamá, Cajamamba Alta, Cajamamba Baja ¡Vamos! Es la calidad de Keti Producciones para todo el Perú Con esta canción se lo damos alcanzando a ti creadores, siempre por mujeres Más conocidas como el Gran Rápido Y nos vamos a Caraz, Pueblo Libre, Guanayó, Acoyón ¡Ahora, Pecholito, si puede! ¡Ahora, Pecholita! ¿Qué tal madre celosa? ¿Qué dices esto? Alicia, María, Juanita, Rosita ¡Ahora, Pecholita! ¡Ahora, Pecholita! ¡Ahora, Pecholita! ¡Qué celoso me lo pinchaste, señor Félix Kichín! 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 ¡Qué celoso me lo pinchaste! ¡Qué celoso me lo pinchaste, señor Félix Kichín!